¿Ya estás lista? Enseguida viene tu papi a buscarnos. Ay, Fer, 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 no seas trágica. Amor, son unos pocos meses nada más. Para mí es bastante, abuela. Eh, ya lo sé. Estoy orgullosa de vos. No cualquiera hace eso por sus padres. Ah, y eso me tiene que hacer sentir bien. Relájate, Fernanda, relájate. Vas a ver que te va a hacer bien estar allá. A todos les va a hacer bien. ¿No atendés? Es un mensaje de texto. Ah, ¿de quién? De nadie, es una promoción, abuela. ¿Qué, por celular? Sí, ahora hacen promociones por celulares. Voy al baño. Ah, me va, nada bien. Es moderno. Matilde, vigila a Fernanda. Salió de mi despacho. No quiero que se escape. Gracias.